¡Suscríbete al canal! ¡Marís, a la guillotina, más bien! ¡Ahogar, al enemigo de la libertad! ¿Qué demonios? Eran de la Guardia Nacional. Escoltas de Robespierre. ¡Maldición, si lo perdemos! Tranquilicémonos. Tal vez podamos encontrar alguna pista sobre lo que pasó. ¿Qué ha ocurrido? Nos vendieron una emboscada. Tropas de la Comuna de París nos atacaron. Intentaban liberar a todos. ¿Se llevaron a Robespierre? No estoy seguro. Me quedé rezagado. Se retiraron por esa dirección. Merci. Ve y encuentra a un médico. Si sigue detenido, lo habrán llevado a la prisión de Luxemburgo. Pero si no, se esconderán en algún lugar cercano. No llegarán muy lejos con media ciudad levantada contra Robespierre. Miraré en la prisión. Tú sigue las revueltas. Intenta encontrar algún rastro. Vale. ¿Por dónde han ido? ¡Siguieron por ahí! ¿Dónde está Robespierre? Se lo llevaron por ahí. ¡A ganar, Datton! ¡Tirano! ¡Corra, señor! ¡Aguantaremos hasta que lleguen refuerzos! ¡Aguantaremos hasta que lleguen refuerzos! ¡Está aquí! ¡Aparece! ¡No queremos más, Tiranos! ¡No queremos más, Tiranos! ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Buera de mí! ¡No queremos más, Tiranos! ¡Vamos, Tiranos! ¡Aguantaremos los pies! ¡Vamos, Tiranos! ¡No queremos más. ¡No se bajar! ¡No queremos más. ¡Suscríbete! Gracias a Dios que ha llegado, señor. La comuna está con usted. Gracias, sargento. Su lealtad le honra. Entremos rápido. Los soldados de la comprensión llegaran pronto. Por supuesto. Dejaré mi destino en sus diligentes manos. Sepan que la comuna de París, en vista de las acciones protegiendo al criminal Robespierre, está en rebelión abierta contra la nación. Los soldados a las órdenes de la Convención Nacional han sido enviados para detener a Robespierre y a sus seguidores. Se recomiendan a los ciudadanos permanecer en sus casas mientras se aplica justicia. ¡Eh! ¡No tengo que ir a Robespierre, el ciudadano Anrió! Y todos sus aliados... ¡Vamos! ¡Hace todo lo que os digo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Desaparecido de antes de sin más 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No podremos defender este sitio si la convención ataca. No, no. No, 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 no.